Nuestro viaje comenzó con la idea de transformar el tuyo. Nos preparamos para contar con todo lo necesario, evitar contratiempos y estar siempre listos ante cualquier obstáculo. Después de largos recorridos, encontramos nuevos amigos, descubrimos nuevas oportunidades y comenzamos a dominar mejor el camino. Luego de varias escalas, nos dimos cuenta que la mejor ruta era paralela a la tuya. Entendimos que para llegar a nuestro destino, tendríamos que hacernos cargo de todos los detalles y así ganarnos tu confianza. Comprendimos que teníamos que estar más cerca para seguir alineando nuestros objetivos con los tuyos. Después de todo, tú también transformaste nuestro viaje. Nos has dado grandes experiencias que nos han ayudado a mejorar el rumbo. Nos inspiraste a crear nuevas formas de servirte. Nos convertiste en un jugador importante en los caminos de México. Hasta que finalmente, nos volvimos aliados en la misma misión. Así que nos conectamos para obtener una retroalimentación constante. Sabíamos que conociendo a fondo tu recorrido, podríamos ayudarte a viajar con mayor eficiencia, con mejor control. Dándote la tranquilidad de que cada corrida siempre llegará bien a su destino. Aumentamos nuestra presencia para estar más cerca de las rutas que frecuentas. Y por si no fuera suficiente, decidimos recorrer constantemente los caminos para asistirte oportunamente. Trajimos la tecnología más avanzada para ofrecerte mejor rendimiento, mayor comodidad y elevar aún más tus estándares de seguridad. Después de tantos años acompañándote, seguimos buscando nuevos horizontes que nos empujan a seguir avanzando de manera responsable con el medio ambiente. Ofrecemos energías más limpias, ya que este viaje también consiste en preservar el paisaje que es testigo del trabajo que haces día con día. Hoy, después de 25 años, en Scania, México, nos sentimos orgullosos de seguir aportando para hacer de tu camino un trayecto dirigido al éxito. Pero es aún más fuerte el agradecimiento que sentimos por darnos tu confianza, por permitirnos estar cerca de ti y por toda la experiencia que nos ha dado el que formes parte de este viaje. Scania, México. 25 años avanzando contigo. Gracias. 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 Gracias.